Podamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo. Podamos vivir eternamente con Él en el Reino del Cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. A cada una de las invocaciones podemos responder cantando, Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Podemos ir del cual, de demostrar que la salva de Dios. Amén. 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 Amén.